Música Aquí traigo la guitarra y un acorde Porque toma bien lo doy y se apeteja Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivocan porque voy a usar para enviar Que suene bien esa caja, dame sabor Que se sepa que hay parrando en el capital Que yo traigo, desperto el villanevero Yo vengo completamente soltero Y quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ve, que me empiezo a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a usar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y tira Porque ahora sí se van a morir Ya van a ver compadre Como es que Como se caiga y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Como es que Como se caiga y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a usar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y tira Porque ahora sí se va a morir Vamos a reina, vamos a reina ¿Dónde está la gente del valle? ¡La gente del valle! Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Ya ven metido en el alma nuestro bolso Que nadie vaya a poner ese sentimiento Este merengue es la cura, palma de amor Que suene esa huacharaca me hace vibrar Y Sara toca bien bonito su acordeón Que yo traigo Desperto el villanevero Yo vengo Completamente soltero Y quiero Algo bueno para mí Se fue Y cree que voy a morir No ven No ven Que después a divertirme Ya ven Aquí está el hombre feliz Por eso es que voy a usar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y tira Porque ahora sí se va a morir Ya van a ver compadre Como es que Vamos a escarte y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Como es que Vamos a escarte y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a usar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y tira Porque ahora sí se va a morir Ya van a ver Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a usar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y tira Porque ahora sí se va a morir Pijacar a rinca en un solo pie Pijacar a rinca en el solo pie Pijacar a rinca en el solo pie Colocodido Muchísimas gracias